Gracias, mi Luzma. Gracias, chicos. Un beso enorme a todos ahí en su hogar. Hoy es un día muy importante porque empiezan 13 días donde vamos a estar vibrando con la energía del espejo magnético. Estos son días para ver esas facetas de mí que no me gustan y que tienen que ver conmigo y el poder interior que tengo para transformarlas. También el asteroide Vesta entró en el signo de Libra y es un muy buen periodo para alianzas, asociaciones y mayor compromiso y cooperación. La frase será, la unión hace la fuerza. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, tienes que sentir como un poco más de diplomacia y compromiso. Te vas a sentir como que estás cooperando un poco más con la pareja y los socios y también con tu propio reflejo para que puedas observarte cuál es tu concepción sobre ti mismo. Se están revivando tus dones naturales, así que pon el foco en qué es lo mejor para ti. Leo, en este momento hay mucha energía dando vueltas en tu personalidad y te estás dedicando a hacer varias cosas a la vez. Se abre el canal de comunicación a nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. Estás teniendo una mayor apertura, entonces aprovecha para estudiar y para hacer cosas que te eleven. Sagitario, esta es una etapa de cambio, de novedad, de libertad. También para que te encuentres con amigos, reconectes con tus ideales y desarrolles tu parte más humana, dedicando tiempo para ti y tiempo a los tuyos. Así vas a encontrar mucha más bendición. Para los signos de tierra, Tauro, en este momento estás mucho más conectado con todo lo que te rodea. Se está fortaleciendo tu sentido de deber y responsabilidad. Me alegro mucho por ti porque cuando tú eres firme en tus pasos, vas seguro hacia donde más lo necesitas. Virgo, este es momento de tomar acción y mejorar tu relación contigo mismo. Toma más conciencia de cuáles son tus gastos y empieza a tener mayor capacidad de ahorro. Recuerda que la luna está transitando tu signo el día de hoy y esto te pone más emocional y como más meticuloso. Entonces mejor respira y deja que las cosas pasen. Capricornio, te estás sintiendo más disciplinado. Este es un momento de organizarte, de trabajar la perseverancia y el compromiso. Ojo con el exceso de crítica con los demás y también contigo mismo. Esta es una muy buena etapa de renovación a nivel profesional. Para los signos de aire, Géminis, te vas a sentir mucho más apasionado y cálido y romántico y también artístico por tus tránsitos en tu casa seis. Entonces, entrégate conservando tu independencia. Esa va a ser la clave de este día. Libra, el asteroide Vesta entró en tu signo. Entonces, esto te va a dar mucho más dinamismo. Te vas a sentir más apasionado. Sales de la rutina. Tienes deseo de experimentar cosas nuevas y poder completar tareas. Para eso, ponles el foco para que puedas ser mucho más preciso en cada cosa que quieras realizar. Acuario, estás como en búsqueda de la verdad universal. Recuerda que el aprendizaje nunca termina. Entonces, sigue explorando lo que va más allá de tu entendimiento o razón. Estudios superiores o leer cosas que te eleven te van a hacer conectar con una vibración que es la que estás necesitando en este momento. Para los signos de agua, cáncer, te sientes mucho más dedicado a los demás, pero también en tu relación contigo mismo. Estás más compasivo, más entregado. Tu intuición se está despertando y comprendes mucho mejor tus emociones desde una nueva perspectiva. Esto es súper beneficioso porque es lo que más estás necesitando en este momento. Scorpio, busca conectar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Tu intuición se despierta aún más. Estás teniendo sueños reveladores, también sueños lúcidos, que te traen mensajes. Entonces, pon mucha atención. El universo te está hablando. Solamente tienes que abrirte para escucharlo. Pisces. La mirada va a estar a lo oculto, a lo oscuro y a lo profundo por tus tránsitos en tu casa 8. Te vas a sentir mucho más intenso, más apasionado y te vas a reconectar con tu sexualidad de una forma positiva. Sigue explorando y experimentando en ti. Espero que este día puedan gozar toda la magia y el amor que tiene el universo para ofrecerles. Que tengan un día mágico, lleno de amor, de abundancia y bendición. Sat Naam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.